Este segmento de Noticias Telemundo llega a su usted por cortesía de Cerveza Modelo y Car Mourip. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Soy Lupita Humildad, aquí la información para las ciudades gemelas. El exoficial Jerónimo Llanes recibirá una compensación de 48.500 dólares tras su separación de la policía de San Antonio. Si consideramos que el sueldo del oficial hispano era de poco más de 72.000 dólares por año, la compensación otorgada de poco le habrá de servir, toda vez que resulta difícil pensar que después del incidente en el que se vio envuelto, algún otro cuerpo policíaco decida contratarlo. Y hablando de resultados, pues precisamente la madre de Fernando Castile, quien recibirá 3 millones de dólares como compensación. El gobernador instituyó un fondo de 12 millones para capacitación de policías, mientras que la novia de Fernando Castile viaja por el mundo presidiendo homenajes por su transmisión de Facebook Live. Mientras tanto, en el caso de Llanes, quien fue declarado no culpable por el cargo de asesinato en segundo grado, del que se le acusó después de los hechos del 6 de julio del 2016, la policía de San Antonio consideró que era mejor que ya no formara parte de la fuerza. Miembros del Comité Asesor del Capitolio analizan el incremento en protestas en las instalaciones de este edificio, mismos que con la frecuencia en que se presentan ya constituyen un impedimento para las labores habituales del recinto. Analizan varias opciones, entre las que se encuentra señalar un área especial para que desarrollen los mitins y también sin entorpecer el trabajo regular del Capitolio Estatal. Cerveza Modelo y Car Motive le invitan a ver la Copa Oro. Mañana buscando su primer punto, Panamá se enfrenta a Nicaragua, mientras que el equipo de Estados Unidos irá contra el líder de su grupo, el equipo de Martinica. Gracias por su atención, buenas noches, regresamos mañana. Este segmento de Noticias Telemundo llegó hasta usted por cortesía de Cervecería Modelo y Car Motive.